Hola amigos, hoy les quiero hablar de las tres plantas de la semana, vamos a irnos a hacer hoy sobre estas tres miniaturas, aquí tenemos lo primero del que vamos a hablar es un Lepantes golondrina, campeón espectacular, es de mis Lepantes favoritos porque la flor realmente es más grande que la hoja, el segundo que vamos a hablar es de Lepantes telepogoniflora, una planta absolutamente sensacional porque parece una sombrilla preciosa, y del tercero esta tricetela hoingeri que es una planta absolutamente espectacular, donde vemos que todas las tres plantas que yo tengo o que hay en alma del bosque están florecidas. Lepantes golondrina Comencemos por este espectáculo de Lepantes golondrina, Lepantes golondrina, este se encuentra a 1700 metros sobre el nivel del mar, y es una planta endémica colombiana y casi departamental, se encuentra en el departamento de Antioquia, mire que espectáculo de planta, es una planta preciosa de fácil cultivo, es una planta que como yo les dije, sus hojas son realmente por ahí de unos 0.7 centímetros de largo por 0.5 de ancho, y las flores pueden estar midiendo alrededor de unos 1 centímetro de diámetro. Este Lepantes golondrina es una especie de las que más me gusta y realmente tiene una forma triangular sensacional donde esos son los sépalos, para que tienen una coloración vino tinto con bordes y márgenes blancas. Listo, este género Lepantes, el género Lepantes puede tener más alrededor de 1300 especies, y la gran mayoría de este Lepantes se encuentra en la zona andina. El epicentro de Lepantes es la cordillera de los Andes que comprende Perú, Colombia y Ecuador. Esos son todos los epicentros de Lepantes. Muy bien, estos Lepantes se encuentran, son epífitos para empezar, y estos Lepantes están siempre en bosques de niebla, en bosques donde hay una alta humedad para que éste esté permanentemente turgente y de buena calidad. Siempre Lepantes está asociado a musgos, o sea que si tú quieres cultivar Lepantes, debes buscar el área de tu lugar de origen donde se desarrollen bien los musgos. Nosotros los tenemos en Alma del Bosque, están en el invernadero de Tierra Caliente, donde las temperaturas nos pueden, este Lepantes puede estar entre temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de unos 14, 15, 16 grados, pero con la particularidad de que lo tenemos en un lugar donde hacemos nebulizaciones permanentemente, todos los días en la mañana, más o menos de 6 a 6 y media, a 7 de la mañana, todos los días le hacemos nebulizaciones. Una particularidad de Lepantes es que cuando los Lepantes tienen una humedad relativa, se baja la humedad relativa del 80-75%, normalmente los Lepantes o se cierra la flor o se cae la flor. Entonces, cuando tú ves que los Lepantes están abiertos y las flores duran, porque una flor de un Lepantes puede llegar a durar fácilmente 10, 15 días y están siempre abiertas, es que tienes un hábitat ideal de Lepantes, es importante que sepas eso. Cuando los Lepantes yo los tengo en mi lugar, yo los pongo encima de una matera para que el Lepantes sobresalga cuando están florecidos del resto, para que tengamos una muy buena circulación. Esta es una bellísima especie que tenemos que cuidar bastante. El hábito de floración de este Lepantes es floraciones sucesivas. Uno ve la inflorescencia o la varita floral donde se cae la flor y va naciendo otro botón. Ahora vámonos para el Lepantes telepogoniflora. Listo, el Lepantes telepogoniflora se encuentra, es un Lepantes de tierra más caliente. Este se encuentra en Rizaralda y se encuentra en el Valle del Cauca, también se encuentra. Esta es una planta más calentana, es una planta que debe estar alrededor de los 500 metros sobre el nivel del mar y es una planta colombiana. Esta es una planta que sus flores, la flor es naranja, como dice una amiga, traslúcida, donde se ven las venas de la planta perfectamente. Sus hojas, el tamaño de cada hoja puede medir 0.8 centímetros y la flor, el tamaño de esta flor puede estar alrededor de 1.2 centímetros. O sea, es casi, la flor es el doble de la flor que de la hoja. Listo, también tiene floraciones sucesivas y acordémonos que esto es una planta epífita y que tiene un origen endémico de Colombia. Esta es endémica de Colombia. La tenemos, es una planta que la tenemos sembrada en un tronquito, es un tronquito que es de, es una cáscara de pino, muy bien amarrada, tiene muchos amarres, como lo ven aquí, está muy bien amarrada con un hilo terlenca. Ahí se ve perfectamente. Listo. Y la tenemos en el mismo lugar. Vea, aquí estoy viendo que aquí se me desprendió una plantica. Vea, la que está espectacular. Espere, yo me, yo brego a mostrarles que, 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 mire cómo se me desprendió. Aquí está la plantica, perfecta, con su semilla. La semilla se la voy a quitar. Y este la vamos a sembrar posteriormente en otro lugar. Vea qué bueno, como me apareció otro lepante, que es Telepogoniflora, para ponerlo aparte en la colección. Muy bien, sigamos con esta planta tan preciosa, de tierra más caliente, porque está a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta planta, ¿dónde la tenemos, su origen, dónde la tenemos en el invernadero? La tenemos en el mismo invernadero, de tierra caliente, con la estrategia de que le caiga agua todos los días, por lo menos de media hora a una hora diaria, sin fallarle, para que nunca se me cierren las flores, para que nunca se me cierren las flores, que eso es un indicador de que tienen que estar con altísima humedad. Y ya sabemos que lepantes pueden haber alrededor de 1.500 especies de lepantes en la parte andina, donde principalmente están entre Colombia, Perú y Ecuador. A estos lepantes quiero que sepan que los fertilizamos como si fuera una planta grande, sin ningún problema, a la misma cantidad de fertilizante, como una catleya, como una miltoniopsis, con una más de balia, sin ningún problema. ¿Listo? Esta es la segunda planta que les quería mostrar. Sensacional. Ahora, ¿quién puede, dónde podemos conseguir este lepantes golondrina y dónde podemos conseguir este lepantes telepogoniflora? Realmente son muy poquitos los viveros que podemos encontrar en Colombia. Pero yo creo que en Orquídeas del Valle lo podemos encontrar porque allá se pueden conseguir, creo, que estas dos especies. La tercera planta es esta belleza de Tricetela hoigeri. Esta Tricetela hoigeri es una belleza, es una planta que se encuentra a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, de una temperatura intermedia entre caliente a templado. O sea, esta planta la podemos cultivar en temperaturas mínimas de unos 15 grados y máximas de unos 25 grados. Aquí lo que le está haciendo es una limpieza, es quitando las varitas florales secas que solamente se quitan sin jalar, simplemente se va hacia adelante y se jala para atrás y perfectamente se quiebra la inflorescencia y queda esta belleza de Tricetela que es una planta ecuatoriana, ¿correcto? Muy bien, esta planta, el género de Tricetela tiene alrededor de unas 22 especies. ¿Listo? Yo la tengo en alma del bosque, ¿verdad qué belleza de plántula? Yo la tengo en alma del bosque, en el mismo invernadero de tierra caliente, aplicándole humedad, riego todas las mañanas, igual porque las tres plantas están unidas, o sea, están en el mismo hábitat. Aquí les presento que las tenemos sembradas, aquí está en una lonja, una lonja de madera muy bien amarrada y la planta se está expresando de una forma perfecta. Otra cosa que les quiero mostrar es que miren que las, yo tengo yo creo que tres o cuatro planticas y todas están florecidas a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que en la planta se activa la floración con las mismas condiciones ambientales. Quiere decir que mire que la planta tiene ese gatillo de floración al mismo tiempo y todas están florecidas a la vez. Aquí podemos pensar que esta flor puede estar midiendo fácilmente unos 7 ó 8 centímetros y la hoja de largo puede medir alrededor de unos 3 ó 4 centímetros. Aquí está que nos saluda esta mariposa vamos a ver si se nos posa mientras estamos contando sobre esta tricetela ecuatoriana. Yo pienso que es otra planta linda de tener, es una planta que debes tenerla en la colección, ya que son plantas que como bien lo ves se desarrollan fácilmente teniendo cuidado que tengamos una sombra de todas estas plantas del 60% y una remojada diaria de media hora. Fertilización común y corriente con todas las plantas y ahí les presento estas tres plantas que les quería mostrar. Entonces, espero amigo que te haya gustado este video. Espero que lo socialices, lo compartas, te vuelvas embajador de Alma del Bosque porque tenemos una estrategia que queremos enfermarte, te quiero contagiar con esta pasión que tenemos por las orquídeas y que tú hagas parte de este equipo de Alma del Bosque para que te vuelvas embajador de nosotros. Un abrazo, un placer y dale like a este video si te gustó. Hasta pronto.